Entre más te miro yo más me convenzo Estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante que hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que este momento se quede grabado en mi para siempre Qué hermosa experiencia Ahora sí Y como quedaron ustedes? Perdimos Y a veces estuvieron en la final Pero hicieron ejercicio, es lo importante Intentaron Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿A quién le va jefe? ¡Échale! ¡A las rositas! ¡A las rositas de oliva! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A todos por allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Meza! ¡Felicín! ¡Felicín! ¡Gracias! 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 ¿De cuántos minutos es cada partido? Son cuarenta. ¿Cuarenta? Sí, diez de cuatro tiempos. ¿Cómo se llaman los dos equipos que están jugando? Encino y Aguadienda. Encino. ¿Quién va ganando ahorita? Ay, que creo que no sé. Pero creo que van ganando ustedes, ¿verdad? Me parece que sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Se está divirtiendo verdad? ¿Qué tal? ¿Está bueno el partido? ¿Cómo no? Es mi equipo, las rositas. ¿Vienen del diseño? ¿Ah sí? ¿Usted es el entrenador? No soy entrenador, pero ahí mismo. Para echar porros con ellos. ¡Gracias! 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 ¡ 치ñaran! ¡Gracias! ¡Centro, centro! ¡Vamos que es la revolución! Gracias. 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 Ahora sí, echarle más porras a su equipo. Ahí están más que jueguen porque... ¿De dónde vienen dice el equipo? El Encino. El Encino. Santiago de Anaya va. Las otras son de Aguadionda. ¿Y de aquí no hubo equipo? Sí, hubo el más que... Ya se fueron porque perdieron. Ah. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 A ver los de Aguadionda, que manden saludos, echenle ganas, si van a ganar, como van. A ver los de donde son ustedes, del Encino, como van, cuantos, de 32 a 24, eso, a ver nos puedes decir unas palabras aquí, las que vemos, que no hombre, parece liebre, la liebre le queda corto, la liebre le queda corto. La verdad que si, a ver, como van, como se sienten en el partido aquí en la feria de Antezuela. Pues contentas, a gusto, porque nos invitaron a participar en el básquet, y pues es un deporte que nos gusta, junto con el equipo del Encino, y pues venimos a apoyarlos, nos sentimos a gusto y les agradecemos su invitación. No, y felicidades que juegan, juegan bien. Gracias. La verdad, queda bien. Aquí la donita también no se queda atrás, no, corre demasiado. Sí, ¿no? Sí. No, pues este, pues que les puedo decir, pues que muchas gracias a los de la comunidad de aquí de Antezuelas, es la primera vez que nos invitan, y la verdad me da mucho gusto estar aquí y jugar y todo. Este, pues igual es un deporte que, pues que es bonito. Entonces también, o sea, hacemos la invitación a todos los niños, niñas, o sea, para que también sigan el ejemplo. A lo mejor no somos perfectas, no tenemos un juego bien, pero yo creo que todo se puede. Cuando tienes ganas de hacer algo, se puede. Entonces, bueno, en lo personal, le invito a todos los niños, las niñas, que es un deporte bonito, y ayuda para los adultos. Eso. Bueno, muchas gracias. A ver, usted. Usted, además, también, que le echan muchas ganas, dijera. Sí, sí. Una postura, así que casi, dijera, ya lo dijeron todos. Nada más agradecer al, al, al comité de feria de aquí de Antezuelas por la invitación y aquí estamos, haciendo un rato de aporte. Eso. Gracias. Pues muchas gracias y van a ganar. Ya es la final, ¿verdad? Sí, falta un cuarto. Bueno, ya es la final. Ah, ok. Para tomar la foto, para subirlo al Facebook. Hubiera jugado a su hija también. Ay, él sí. Tienes todo para ganar y no, no, no. Ganar, pero para nuestra forma. No le atinas. No le atinas. A ver, unas palabras aquí, las de, las que son de Fontesuela. Llegamos tarde, ya no grabamos. No querían que grabáramos, porque dicen, no, no queremos que graben. Por eso ya no grabamos. A ver, unas palabras. No, yo no. ¿No tiene familiares en Estados Unidos? No. Ah, bueno, entonces no. ¿Usted? No. No. ¿Usted? Ah, yo tampoco. No. Vamos, ya. ¡Vamos, ya! 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 Gracias. 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 ¿Cómo quedaron? Perdón. 30-43. Favor y la encina. Muchas felicidades. Ganaron. Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Quién va ganando? No sé. No sabes. Órale. A ver chica. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién sale? Chica, chica, chica. ¿A ti? ¿Eh? Luz Reyes. Luz Reyes. ¿Quién va ganando? México. México. ¿Cuánto? 2-0. Ustedes son... Pachuca. Órale. Pachuca. ¿Quién va ganando? ¿Eh? Que no se chiveen. La cámara no hace nada. Más. 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 ¡Sigue, sigue! ¡Juegue! ¡Para el otro chalán! ¡Para la chalana! ¡No, no, no! ¡Para la chalana no! ¡Juegue, juegue! ¡No! ¡Sigue! ¡A uno a la que viene! ¡Juega! ¡Juega! ¡Para la chalana! ¡Ven a 10! ¡Ven a 10! ¡Ven a 10! ¡Ven a 10! ¡Dos! 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 ¡Ven a 10! ¡Dos! ¡Juega! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Ven a 10! ¡Debota! ¡Dos arriba! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Ven! ¡ execuyeme! ¡Bájala! ¡Bárbala! ¡Bárbala! ¡Ven a 10! ¡Sigue! 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 ¿Quién va ganando, mi bueno? Va ganando México ¿Cuánto? 2-0 ¿Contra quién juega? Contra el Pachuca de Montezuelas Aquí todos los amigos que están disfrutando del fútbol, después de un bailazo anoche y después de curarse de la cruda bada ¡Vamos ya subenla! ¡Échale a todos! ¡Ecérquense! ¡Vamos! ¡Échale luz! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Échale luz! ¡Arriba! ¡Échale luz! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equina! ¡Métela luz! ¡Métela luz! ¡Métela luz! Párate ahí ¡En la mitad! ¡Ahí te va a llenar! ¡Aquí! ¡Métete un poco! ¡Métela luz! ¡Métela luz! ¡Metela luz! ¡Vamos! 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 ¡Échale, Fabi! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡No se vio! ¡Tú ya, Fabi! ¡Tú ya, Fabi! ¡Ya, ya! ¡Sola, está sola! ¡Sola, está sola! ¡Ya! ¡Bájeta la luz! ¡Bájeta la luz! ¡Bájense, Fabi! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Antiendala tú! ¡Hola! ¡Cámaras, Arby! ¡Cámaras, si sabes o qué! 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 ¡Cámaras, si! ¡Cámaras, si sabes o qué! ¡Cámaras, si sabes o qué! ¡Que no pase! ¡Échale, Pachuca! ¡Es tuya! ¡Cámaras, Pachuca! 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 Ah, de Mampá, ¿cómo sí? Sí, ubica, sí, ubica, ¿no? Te vi una vez que tocó el reencuentro, ¿viste? Está bonito, o sea, para un trío, para que quiera un tanto. Ahora, ¿qué le pasó? ¿Se está convulsionando o qué le pasó? No, si hay un montón, entre más hay un montón, entre más se quita el aire. Puede ser. Se desmayó, yo creo que no ha comido. Que le den agua. Y despejen el aire ahí, para que pueda respirar. ¡Tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver las campeonas cómo se sienten unas palabras si se cansaron me imagino verdad a ver la portera a ver qué tal sin palabras cómo te sientes que ganó el equipo de tu mami a ver aquí las chicas la delantera a ver quién anotó los goles quiero saber quién anotó los goles eso ahora pues felicidades y esto fue amistoso o va a ser premiación el dinero el dinero bueno Cruce el guapanito norteño ¡Joyade! Ya para la familia Estrejo Rivera Compa Majito Tierra Adelfo y Poli Compa ¡Hola mi compa Laris! ¡Acá a veces agua pañera! ¡Puro Monterrey! Compa Domingo López ¡Saludo cordial! ¡Y báilele compares! ¡Puro sabor! ¡Hola mi compa Chepe! ¡Acá a veces agaradita! ¡Váyale! ¡Así bonito! ¡Azú! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.